Gracias, buenos días. Bien, siendo el día 30 de marzo del año 22, con las 10 horas con 11 minutos, damos inicio a la sesión número 3 de la Comisión de Edilicia de Responsabilidad Patrimonial, por lo que le pido al secretario de lectura al orden del día. Doy lectura al orden del día, registro de asistencia y declaración del quórum, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, asunto relacionado con el rompimiento del cristal de la puerta trasera de un vehículo marca Mitsubishi, tipo Chrysler, color gris, modelo 2010, que ocurrió mientras personal de parques y jardines realizaba sus labores. Puntos varios y clausura. Gracias, secretario. Le pido, tome lista de asistencia. Lista de asistencia, Gerardo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Karina González Pérez. Presente. Francisco Javier A. Saldrete. Presente. Le informo, presidente, que tenemos quórum de cinco de cinco ediles. Muchas gracias, secretario. Le pido que dé lectura al punto número 2. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Quienes, les pregunto, señor regidores, quien esté a favor del orden del día, lo hagan manifestando, levantando su mano. Se aprueba por unanimidad, porque le pido al secretario de lectura el punto número 3. Punto número 3. Es el asunto relacionado con el rompimiento del cristal de la puerta trasera de un vehículo marca Mitsubishi, tipo Chrysler, color gris, modelo 2010, que ocurrió mientras personal de Parques y Jardines realizaba sus labores. Gracias, secretario. Comentarles, regidores, que recibí por parte del jefe de Parques y Jardines, el señor Mario Pérez Pérez, un escrito en el que me informaba la situación que acaba de comentar el secretario, de un rompimiento de un cristal de un vehículo por parte del personal de Parques y Jardines. A dichos documentos me agregan la declaración del empleado que se llama Carlos Luna Ponce, donde manifiesta que estaba trabajando y eran aproximadamente las 12 horas, donde su podador arroja una piedra y le rompe el vidrio a este vehículo. Posteriormente viene la credencial del empleado. Viene una bitácora que también le pedimos al jefe de Parques y Jardines, donde señala que ese día y a esa hora se encontraba laburando en esas calles. Viene también una copia de la identificación del afectado, que se llama Eduardo Padilla Torres. Y viene fotografías del vehículo dañado, que es un vehículo Mitsubishi, y ahí en la parte de atrás se ve el vidrio dañado. Viene también la cotización. Les quiero comentar que no viene la factura del vehículo, no sabemos si la persona que se presentó a reclamar el daño es el titular de la misma, por lo que yo les pregunto a ustedes si alguien quiere hacer uso de la voz y nos diga qué es lo que sugieren ustedes para hacer en dado momento. Buenos días. Bueno, podría ser que quede pendiente el nombre de quien demuestre la propiedad del vehículo, pero que quede autorizado la reparación del daño, si están de acuerdo, para que no se atore y siga, digamos, en camino el proceso. Bien, regidor, es buen punto. Que el punto de acuerdo sea que se erogue el pago al titular del vehículo, quien acredite ser el propietario, es a quien se le va a otorgar el cheque para que repare su daño. ¿Están de acuerdo? Bien, quienes estén a favor, manifiestan levantando su mano. Bueno, se aprueba por unanimidad. Señor secretario, le pedimos de lectura el punto número cuatro. Punto número cuatro, son puntos varios. ¿Alguien tiene un punto varios? Yo tengo uno. Adelante. Yo tengo, bueno, comentarles, referente al punto que ya se autorizó, ya hemos autorizado algunos otros daños, ver la manera de solicitarle al director de servicios públicos si puede mostrarnos o realizar algún plan como preventivo, como un plan, por ejemplo, equipar al personal en sus herramientas para evitar este tipo de problemáticas, porque ahorita son unos vidrios, pero generalmente cuando están podando, pueden correr el riesgo de un ojo o una persona, o sea, saber si están utilizando su equipo de protección personal o qué se requiere para poder equiparlos y volver. Creo que son accidentes que se pueden prevenir y a lo mejor con lo que estamos pagando de daños, ya con eso se puede invertir en equipamiento. Digo, yo esa sería una solicitud de que podamos pedir ahí con la cercanía que están trabajando aquí con el regidor Gerardo, que nos den, porque no, desconozco, depende del tipo de equipo que utilicen, es como la protección que requieren, a lo mejor se puede prevenir. Bien, con mucho gusto lo hacemos. Comentarte, regidor, yo platicé con el director de servicios públicos municipales en ese sentido, el de que pusieran a un lado de los camellones ese tipo de… Ajá, los conos, para evitar eso, pero estos vehículos son los que están estacionados, muchas veces están estacionados y están haciendo la poda. Entonces, dicen, perdemos más tiempo nosotros en estar investigando quiénes son y moverlos, y no los podemos mover con grúa ni nada, porque es vía pública. Pero igual, de la misma manera, regidor, le pedimos al director que nos dé una charla sobre qué es lo que están haciendo para prevenir este tipo de situaciones. Sí, porque hay veces que la misma podadora tiene algunos aditamentos para cubrir y que puedan impedir ese… El botar las piedras. Ahorita sí podemos resolverlo con un pago, pero si fuera a un niño, a una familia o algo, o al mismo trabajador, yo creo que ahí, por ahí se está trabajando en un comité de seguridad y higiene, creo también, por parte de servicios médicos que tendrá que velar por la parte del trabajador. Perfecto, muchas gracias. Adelante. Y de hecho, abonando un poquito a ese tema, y que ya lo hemos visto en otras ocasiones, sí, es darle las herramientas necesarias a los trabajadores para que realicen su trabajo, cuidándose ellos primeramente y luego a los ciudadanos. Y también las herramientas no solamente para cuidarse ellos, sino el tipo de conos, para tapar… Vamos, estos son accidentes que se van a estar dando y siempre se han dado y se van a estar dando, pero sí podemos disminuirlos dándoles las herramientas, pues no solamente al personal de Parques y Jardines, sino a todo el personal del gobierno municipal en las diferentes áreas. Es correcto. Muchas gracias, síndico. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Bien, pues ha votado el punto número vario. Señor secretario, le pido de lectura al punto número 5. Punto número 5, clausura. Bien, siendo las 10 horas con 19 minutos del día 30 de marzo del año 2022, damos por terminada la sesión número 3 de la Comisión de Edilicia de Responsabilidad Patrimonial. Gracias. Gracias.